El pasado 2 de junio tuvo lugar en la localidad madrileña de Leganés la décima fiesta del minibásquet. Organizada por la Federación de Baloncesto de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, el Club Baloncesto Leganés y con el apoyo de Marco Aldani reunió a miles de personas en el pabellón Europa. La cadena líder de peluquería y estética ha mostrado durante toda la temporada su apoyo al básquet de base madrileño con su colaboración en las ligas Marco Aldani en categorías femeninas y Mistera en categorías masculinas. Baloncesto y espíritu deportivo fueron las notas predominantes de una jornada en la que los aficionados de todas las edades pudieron disfrutar del mejor baloncesto de base madrileño y donde se decidieron los campeones de las ligas Marco Aldani y Mistera. En categoría Benjamín Femenino de primer año, el Tres Cantos superó 48 a 35 a Severo Torrejón proclamándose campeón de la categoría. Rivas Parque Sureste y Colegio Alameda de Osuna lucharon por el bronce que finalmente cayó del lado colegial. En categoría masculina, Fundal Alcobendas logró el oro tras un disputado encuentro contra las Rozas, mientras que Alcorcón Basket consiguió el tercer puesto al superar al Ricopia Fumbal Alcalá. Las alcalainas del Ricopia Fumbal Alcalá lograron el primer puesto del campeonato Benjamín de segundo año al vencer al Tres Cantos. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, el HM Hospitales Torrelodones no pudo con el Arroyomolinos que acabó en tercera posición. En categoría Benjamín masculino de segundo año, Campus Hernán Gómez Las Rozas venció en la final al Fundal Alcobendas, mientras que Brains María Lombillo venció en un ajustado encuentro al Brains Moraleja logrando el bronce. Con estos resultados, el cuadro en categorías Benjamines quedó de la siguiente forma. Ya en categoría Levín, las chicas de primer año del Rivas Parque del Sureste se proclamaron campeonas en una final ajustada ante Ricopia Fumbal Alcalá. Campus Hernán Gómez Las Rozas se hizo con el tercer puesto tras vencer a Distrito Olímpico. Fundal Alcobendas venció en la final en categoría Levín masculino de primer año a Campus Hernán Gómez Las Rozas y los suros de Rivas al Ricopia Fumbal Alcalá en el partido por el bronce. Las chicas de Estudiantes se hicieron con el oro tras vencer en la final a Rivas Parque del Sureste, mientras que Fundal Alcobendas venció por la mínima al Ricopia Fumbal en la pelea por el tercer puesto. Cerraban la jornada al Movistar Estudiantes proclamándose campeón a Levín de segundo año al superar al Chesterfield Center Las Rozas y el partido que enfrentó al Corcon Básquet y HM Hospitales Torre Lodones acabó con victoria Torresana. De esta forma, terminó la categoría Levín. Como cada año, la jornada contó con concursos 3x3 y algunas sorpresas de la mano de Marco Aldani y personalidades del baloncesto de élite, como el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso. Creo que a estas edades vivir días como hoy es muy bonito, los mejores jugadores de sus categorías, que se juntan todos, jugadores, padres, entrenadores, árbitros, con lo cual creo que es un día para disfrutar. Tras la competición llegó el momento de la entrega de un balón conmemorativo a cada participante y de trofeos a todos los equipos. Personalidades del Ayuntamiento de Leganés, Marco Aldani, Club de Baloncesto Leganés y Federación de Baloncesto hicieron entrega de los galardones. Además, el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Martín Caño, quiso agradecer a Alejandro Fernández, presidente de Marco Aldani, su compromiso con el baloncesto de base madrileño, reconocimiento al que se sumaron todos los jugadores de las selecciones de minibásquet de la Comunidad de Madrid y que puso el broche final a esta fiesta del baloncesto.